Bueno, bienvenidos al cielo de los memes pasados de moda, a ver qué pasa el primero Hola, soy ex jugador de Pogo, hagan sus preguntas Uy, el meme de hagan sus preguntas, está recontra quemado, anda, pasa con Tilini o Mero Chino, ¿el que sigue? Hola, soy ex masajeador de Juanete de Jubilados, hagan sus preguntas Otro con hagan sus preguntas, dale, pasa, a ver el que sigue Hola, soy ex jugador de Genshin Impact, hagan sus preguntas Ay, por favor, y vos tendrías que ir al infierno ¿Qué, al infierno de los memes pasados de moda? No, al infierno de verdad, por jugar Genshin Impact, a ver el que sigue Hola, soy Julián, hagan sus preguntas Ah, está bien, con todo el mundo, con hagan sus preguntas, me tienen cansado No, me llamo Julián y mi apellido es hagan sus preguntas ¿Qué, este no es el purgatorio? Ah, perdón, perdón, no, el purgatorio es enfrente, ¿el que sigue? Hola, soy... Ay, por favor, decime que no sos un meme que pide preguntas No, soy el meme de me sirve Ah, menos mal Ah, mentira, soy ex jugador de fútbol, hagan sus preguntas ¿Vos trabajás acá? Tengo un par de dudas Ay, carajo, cómo odio los memes de hagan sus preguntas, viejo Sí, yo soy el recepcionista del cielo de los memes pasados de moda, hagan sus preguntas Ah, pero la con... Ay, mirá, mamá, la tía me mandó este video del hotel que le regalé la estadía Sí, pero el más barato, ratón Bueno, estaban descuentos, mamá, pero tampoco está tan mal... Uy, pero la con... ¿Y estos anteojos mágicos para ver a la gente sin ropa? Ay, por favor, que son estos anteojos de pajín, de degenerado, como si yo quisiera... Como si yo... Mamá, me voy a ver a mis amigas que juegan hockey y vuelvo en cinco días Hijo, ¿y esos anteojos? Qué lindos, a ver, ponételos Eh, no, no, mejor no Dale, que te tapan la cara, seguro te hacen más lindos, dale, a ver, ponételos Bueno, listo, mamá, listo, ahí está, ya está Mirá, Rubén, mirá los nuevos anteojos del nene, mirá tu papá, dale No, papá, no, por favor, no A ver, mírame, nene Listo, mirá, mirá qué lindo que me queda, ya está, ya está, listo Nada a mí me parece que tiene la misma cara de boludo Bueno, voy a buscar mi llave si vengo, dejo los anteojos acá, nadie los toque Uy, estos anteojos, qué bien, justo que se me rompieron los míos, a ver ¿Qué? No, abuelo ¡Ay, están desnudas! Uy, el abuelo se desmayó, mirá, y rompió los anteojos ¡No! Hijo, con tu papá nos vamos al hospital y vos te quedás con tu tío santiagueño ¡No! Ah, Jorge, te trabajo es una cagada, te pagan dos pesos, te explotan, te hacen trabajar hasta tarde No, ya mismo le digo a la nueva jefa que renuncie, Jorge, me cansé No, jefa, no la conozco, pero se acabó, le voy a decir que... ¿Qué? ¿Qué se le ofrece, señor Jiménez? Que voy a hacer dos enormes horas extra, jefa Ah, muy bien, ¿por qué? Bueno, porque hay dos enormes problemas, pero voy a encontrar dos grandes soluciones ¡Y Pepe, renunciate! ¡No te tetas, Jorge! Digo, no te metas, no te metas, Jorge ¡Sos boludo, vos! Eh, pará, ¿qué pasó? Yo del futuro, yo no hice nada, eh ¿Vos le dijiste a nuestro yo del pasado que compre criptomonedas? Eh, no, no, le dije que tenía que estudiar y trabajar, que a través del sacrificio, eh... Bueno, sí, está bien, pero me pareció una buena oportunidad para que nos hagamos millonarios Pero no, todo lo que tocamos lo arruinamos, ¿no te acordás? Bueno, pero las criptomonedas se las pasan subiendo, pensé que si compraba antes No, pero mufaste las criptomonedas y se cayeron todas ¡Decile que devuelva todo lo que compró ya! Sí, cuando venga le digo que devuelva todo y no compre nada Hola, soy tu yo de ocho años, necesito tu sabiduría y tu amabilidad porque... Me chupan huevos, escuchame, nene, devuelvé las criptomonedas que te hice comprar porque se armó quilombo en el futuro Nah, es joda, ¿sabés lo que me costó comprarla? Me tuvo que ayudar el tío santiagueño y no lo hizo gratis, eh Y justo cuando iba a comprar la Netflix Coin ¿La qué? Netflix Coin, algo para ver película que supuestamente va a crecer, me lo dijo el tío, pero bueno Uy, esa es buenísima, claro, la compro en el pasado y después Netflix explota Toma, nene, todos mis aburros, compra, compra, compra Estos son todos tus aburros, Dios mío, qué ratonazo, bueno, ahí las compro Y listo, ahora esperar a ser millonada ¿Qué? ¿Cómo que Netflix cayó 30%? Uy, pero la con... Bueno, hoy tenemos purgatorio de filtros de TikTok, yo voy a decidir si se van al cielo o al infierno, a ver el primero Hola, yo soy el filtro que te hace furro Infierno Pero... Infierno, dale, ¿sabe qué es el infierno? Si hay tantos furros en el infierno que tienen hasta su propia municipalidad, ¿el que sigue? ¿Qué filtro? Debe haber un error, yo siempre tuve ojos celestes Sí, claro, hacete el boludo, al infierno por mentiroso, ¿el que sigue? A ver, si adivinás la próxima bandera, te mando al cielo Sí, obvio, ¿cómo no me voy a ir al cielo? Me voy al cielo con... Uy, pero la con... Hola, soy el filtro que te hace el personaje de Free Fire Ay, por favor, qué horrible, no, pero te tengo que mandar al cielo porque si te mando al infierno me funan, ¿el que sigue? Sí, hoy es noche de Free Fire en el cielo Buenasera, yo soy el filtro de qué tipo de pasta tú eres Uy, qué bien, sí, me encanta la pasta al cielo, al cielo sin duda, vení, pero antes te quiero usar, vení A ver, a ver, ¿qué tipo de pasta soy? Seguro que soy un... Anda al infierno, anda al infierno, boludito ¿Y, Benjamín, te cepillaste los dientes? Benjamín, te cep... ¿Qué haces, Benjamín? Y me estoy cepillando los dientes, papi Pero así no se usa el cepillo de dientes, nino Bueno, pero es el que me regaló el tío santiagueño Te dije que no le aceptes más regalos a tu tío santiagueño Y a Valentín también le regaló algo ¿Qué le regaló a Valentín? Dos sillas, en una hay una torta y en la otra hay una... ¡Valentín, no te sientes! ¡Valentín, no te sientes! Que no, prima, que no se puede adivinar una canción con una sola letra ¿Cómo voy a adivinar una canción? ¡Ah! 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 ¡Este Inalive! ¡Este Inalive! ¡Qué grande, gané! Top 5 mejores formas de conseguir amigos En el puesto 5, ser millonario Si vos sos millonario vas a tener un montón de interesados Yo lamentablemente no lo soy Pero si vos tenés un montón de plata y querés un mejor amigo, acá estoy Puesto 4, tener una Play 5 para que todos quieran venir a jugar a tu casa No como yo que tengo la compu del gobierno y nadie quiere jugar al Mario conmigo Puesto 3, tener una hermana que esté buenísima para que todos los buitres quieran ser tus amigos No tengo hermana, pero tengo un lindo y tierno gatito ¡Ay, no calé! Puesto 2, Roblox, ahí podés encontrar un montón de amigos Pero cuidado porque te puede tocar un señor hondureño de 50 años Pero la mejor forma de conseguir amigos es dándole like y compartiendo sus videos Y yo a ustedes los considero mis amigos, así que denle like ¡Ah! Y también se regalan 10 dólares Los amigos se regalan 10 dólares y yo a ustedes los considero mis amigos Ese es el verdadero valor de la amistad ¡Vijo! ¡Otro vez mangueándole plata a tus seguidores! ¡No mamá! ¡Estoy hablando del valor de la amistad! ¡Ven para la amistad! Death Note, escriba el nombre de una persona y la eliminará automáticamente Bueno, el del kiosco no me quiso regalar los chicles, así que... ¡Hijo! ¡Me voy que mi jefe me pidió algo! ¡Cuidá a tu sobrino! ¡Ay no mamá! ¡Tiaguito es un boludo! A ver, decime el nombre de tu jefe ¿Para qué? Para un trabajo práctico ¡Dejá de eliminar gente! ¡Eso está mal! ¡Eh! ¿Qué decís? Si gracias a mí el vecino que mueve los muebles a la hora de la sieta no jodemos Y el vendedor del altoparlante tampoco El barrio está mucho más tranquilo ¡Sí! Porque eliminaste el 95% del barrio Tío, ¿me hacés una chocolatada con azúcar? Ay, ya arrancamos ¿No ves que estoy trabajando, Tiago? Dios mío, chocolatada con azúcar Decí que son mis sobrinos y no te noto acá, ¿eh? Tío, casa va con K y Z No, con C y S ¿Qué haces, Tiago? Y estoy haciendo mi tarea de lengua, Tío ¡Sí! Pero no me usé la de endo ¡Tú usás otro cuaderno! Además sos un burro, Tiago Tienes razón, soy un burro y un boludo Solo sé escribir cosas de mi persona favorita ¿Y quién es tu persona favorita? Vos, tío, sos mi persona favorita Ay, qué grande, Tiaguito Vos también sos mi sobrino favorito Che, Tiaguito, ¿y qué sabés escribir de mí? Y tu nombre me lo sé a la perfección Mirá, tío, Pedro, Julián No, el de endo no, Tiaguito ¡La concha es tu madre de dentro! Pará, pará Si el 100 pies tiene 100 pies El piojo tiene 3,14 ojos Ah, bueno ¿Qué hace? ¿Pregunta de matemática ahora? Mamita, no sé Buscala en el diccionario ¿Y cómo nos damos cuenta Si una palabra está mal escrita en el diccionario? Ay, no sé Ponete a leer diccionario Y en alguno va a estar bien escrito Ponete a leer, qué sé yo ¿Quién fue la primera persona a leer? ¿Y cómo aprendió? Si no había nadie que le enseñara a leer ¿Y cómo sabía que estaba leyendo Si nunca había leído? Ay, por favor Ya me duele la cabeza Necesito un analgésico Si los analgésicos se toman por la boca Entonces los sobrealgésicos se toman por él ¿Tiene tiempo para hablar del Señor? Ay, no son los testigos de Jehová Callate, no digas nada Y vamos a dar de cuenta que no estamos acá Cuando un testigo de Jehová se muere ¿Dios también se esconde o les abre la puerta? Sabemos que están ahí ¡Abran la puerta, por favor! Pero sos boludo, eh No, 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 ya pasaron por acá, eh Como dijo Confucio Debe haber una confusión Pero si Confucio inventó la confusión Entonces Buda inventó el budín Uy, esa es buenísima Adelante, Señor testigo de Jehová Vamos a hablar, venga, venga ¡Ah, tu perolacón! Bueno, señores Para vender píldoras mágicas ¿Qué es fundamental? ¿Tener píldoras mágicas? ¿Saber vender? No, bueno, sí, no Pero para ser un buen vendedor de píldoras mágicas Tenemos que darle píldoras a la gente Que le interesen como volar o ser invisible ¿Ah, como una tula enorme? Eh, sí A ver, Jiménez, vendeme píldoras ¿Volar o un plato de fideos? No, mal, Jiménez A nadie le interesa el plato de fideos A mí me interesan los fideos Tengo hambre No, tienen que hacer cosas imposibles de conseguir Y que la gente se muera por ellas Sí, como una píldora de tula enorme Puta madre Sí, como la tula enorme Bueno, también es muy importante Que la píldora tenga una maldición Si eligen volar Es en un avión Y que se cae O si tienen superfuerza Se hacen caca encima Cuando hacen fuerza Algo así Yo me banco la maldición Por la tula enorme ¿Me da la píldora? No, un vendedor de píldoras Nunca puede consumir Sus propias píldoras Porque lo puede dejar Al borde de la muerte Yo no me recibí todavía Así que me puedo comer La de los fideos, profe No, ay, por favor Son los peores alumnos del mundo Ay, por favor, mi garganta Tome una pastillita Para la garganta, profe Ay, gracias, Jiménez ¿Por qué apareció Ese plato de fideos ahí? Ah, no, la pastilla Para la garganta está acá Entonces significa que le di la Hijo de mil ¡Jiménez! ¡Ay, mi ramita especial! ¿Qué hiciste, flaco? Ay, por Dios ¿Por qué plantaron Este bosque abajo De un cementerio indio? Todo me sale mal Hoy me meo un perrito Me cago una paloma ¿Qué sí? ¡Vamos, viejo! A talar los árboles Que hay que construir el edificio ¡Vamos! ¡Pero Lancon! Bueno, Nokia ¿Cómo te decía? ¡Boludo! ¿Quién dijo eso? ¿Cómo está el cajón? ¡Iphone, boludo! ¿Qué te pasa? ¿Teléfono de línea? ¿Mugroso? ¿Qué? ¿Estás celoso Porque vos no sona nunca? ¿Qué decís? Si todavía me llaman Las contestadoras automáticas Y los políticos Me llaman todo el día Yo tengo conexión a internet Papi, cuando vos naciste No se había inventado Ni la rueda, boludito Ay, por favor Si todos los que están En ese cajón Son todos viejos y rancios ¿A quién le dijiste Viejo rancio, boludito? No, no, con vos Está todo bien Nokia Tranquilo, tranquilo ¿Pero qué es ese ruido? Pará, están sonando Todos los teléfonos ¿Qué pasa? Ah, mi iPhone viejo Y el teléfono de línea Guau, cuántos momentos Hermosos que habré vivido Con estos dos Ah, quizás es el destino Que me dice Que los tengo que volver a usar Ya sé ¿Qué? ¿Nos va a volver a usar? Sí, es nuestro momento De brillar, teléfono de línea Bueno, hola a todos Mis seguidores Hoy vamos a volver a usar Mis teléfonos viejos Gracias al destino Porque hoy Los vamos a meter Adentro de la licuadora Porque el destino Quiere que me haga viral Con este video Vamos a ver cómo se trituran ¿Cómo que licuadora? No, pará ¿Cómo que licuadora? No, 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 no Bueno, un seguidor Me mandó este video Para que reaccione No sé, es un simple marcador Viste que a mí siempre me dicen Que soy un pajín Que tengo la menta querosa Pero esto es Es un Un simple marcador Me tengo que ir al baño Me tengo que ir al baño Lo lamento, Michi Pero mi gato está castigado No va a salir con vos esta noche Sí, sí, sí No va a salir con vos esta noche Si se la pasan todo el tiempo Peleando afuera con otros gatos ¿Qué no? Aparte Están todas las gatas del barrio Preñadas por su culpa Viejo, háganse cargo No se hagan los boludos Sí, sí, sí Aparte mi gato sale con vos Porque le tiene ganas a tu hermana Te digo Bueno, a ver El mejor año de mi vida Va a ser el El 2000 Pero no, no había ni nacido el 2000 Si yo tengo 18 años 18 años de jugar al LOL No, papá Es un filtro que te dice Cuál va a ser el mejor año de tu vida Y va a ser el 1960 ¿Qué pasó en el 60? Y es el mejor año Porque nací yo en el 60 Y gracias a mí naciste vos, nene Ay, por favor Creé un monstruo Ahora entiendo lo que siente El padre de Harry Maguire Bueno, ahora sí Ahora sí, dale El mejor año de mi vida El mejor, el mejor Va a ser el 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 1980 ¿Qué pasó en el 80? ¿Debutó Maradona? ¿Cómo Maradona? En el 80 nos conocimos Rubén y fué a nuestra primera cita ¿No te acordás? Ah, sí, sí Claro, mi amor ¿Cómo olvidarlo? El mejor año de mi vida Bueno, ahora sí El mejor año de mi vida El mejor Va a ser el El 2090 Wow, me pregunto ¿Qué iba a pasar? Bueno, por fin 2090 El año en el que dijo el filtro Que iba a ser mi mejor año Así que espero que ¡Un meteorito! ¡Corran! ¡Se viene el fin del mundo! Ay, pero locón ¡Contador! ¡Contador! ¿Qué pasa, Mr. Luis? Pará, ¿para qué me llamaste un domingo? Estoy aburrido Para eso, me llamaste Pensé que era importante Estaba en el cumpleaños De cinco de mi hija, Mr. Luis Bueno, perdón Toma un millón de dólares No, está todo bien Pero soy tu contador No soy tu perrito faldero Bueno, devolveré en el millón entonces Eh, no, no, tranqui, tranqui Me lo quedo, me lo quedo ¿Y por qué no le hiciste a Chandler Que haga algo con vos? Tuvo que salir No, me digas que le compraste otro Lamborghini Eh, no, no, no Fue de viaje de negocios Ah, menos mal A la fábrica de Lamborghini Porque le compré cinco Pero, Mr. Luis Bueno, si estás aburrido Mirate algo en Netflix, listo ¿Netflix? No lo tengo Ahí lo compro ¿Cómo Mr. Luis compra Netflix? ¡Me está cargando! Mr. Luis es alquilar el servicio Como cuando vas al cine Ah, ya entendí Listo, listo ¿Cómo Mr. Luis compra 150 cines? ¡Me está cargando! ¿Y eso es lo que hago cuando voy al cine? No, pero una suscripción Con Papá Logruch en Twitch O en un olifante pies Ah, comprar la película Para verla en casa Entendí, entendí Claro Uy, timbre ¿A quién tocó? ¿Qué? Mr. Luis ¿Por qué está Iron Man Tour Capitán América Y el actor que hace de Thanos en la puerta? Los contraté para que hagan Infinity War acá en casa Ay, pero la cosa Papá, la 23, la 23 ¿Eh? ¿Qué? ¿La cagada número 23 Que te mandaste en el día? ¡No! ¡Sale la sesión 23! ¡Sale la sesión 23! ¿Eh? ¿Si no le estás invocando a un demonio? No, la 23 de Bici y Pablo Papá, la más esperada por todos ¿El que está todo tatuado? No, ese es Duki Ah, el de los pelos raros Que dice lo de la panocha No, ese es Faraón Love Shady ¿El de la patada de cangura? No, ese es Gocito Papá, Gocito Dios mío 50 años sigue diciendo Gocito ¿Y cómo suena bien? No, todavía no salió Sale cuando lleguen a 23 millones de comentarios Bueno, y que fueran el Tonjón ¿El Tonjón? ¿Quién es ese, papá? Ah, es el amigo de Elegante Ay, Dios mío, hijo ¿Por qué no haces algo con tu vida Y te pones a trabajar? Tenés razón, papá Me tengo que poner a trabajar ¿Qué? Tenés razón, papá Tengo que decirle a mis seguidores Que me voy a poner a trabajar ¡Vamos al fin! Hijo, ¿dónde fuiste? Hola, queridos seguidores A pedido de muchos de ustedes Me voy a poner a trabajar Sí, escucharon bien Solo cuando lleguemos A los 23 millones de comentarios, ¿eh? Llegamos a los 23 millones de comentarios Y me pongo a... Ah, pero vos sos un hijo de... ¡Venís que te doy 23 millones de cinturonazo! ¿Y toca acabar el primero? Hola, yo soy el filtro Que te pone una novia que te abraza Ay, qué lindo Que viva el amor Se van al cielo Tomen, firmen acá los dos y listo Listo, ¿me voy al cielo? Falta que firme la chica, por favor Dale, mi amor, firma No, si no firman los dos No se puede, al infierno Ay, sos una boluda No te costaba nada firmar, che Hola, soy el filtro de ojos rojos Ay, pobrecito, estuvo llorando Por eso tiene los ojos rojos Anda al cielo, dale Eh, sí, estuve llorando Sí, llorando ¿Y ese olor? Debe ser la clase de Bob Marley en el infierno No, bueno, ¿el que sigue? Hola, yo soy el filtro de animales Ah, muy bien Ese tipo de filtro me gusta Que promueva la educación El amor hacia los animalitos Muy bien, eso me... Anda al infierno, boludo Anda al infierno Hola, yo soy el filtro de spam ¿Le interesa comprar algún producto? Spame, spam Ay, por favor, ese filtro es horrible Y molesto, el infierno Compre algo, vamos Compre algo, compre algo Pará, chabón Dejá de tirar spam Que me está trabando todo el purgatorio Pará Compre, 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 compre No Compre, 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 compre No, no, pará, pará, pará ¡No, no, pará, 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 pará L.A., baby Voy a estar aquí ¿Qué tal, fam? ¿Ese es, Fede? ¡Fede! Acabo de ver tu video ¿Cómo te crecieron los brazos, boludo? Pero cuando vos me dijiste Que te ibas a poner una crema agrandadora senegalesa Pensé que me estaba jodiendo Che, Fede, y escuchame ¿Crece solo los brazos? ¿O hay otras partes del cuerpo que...? No, no, curiosidad Porque tengo un tío, viste Que Rengo Tiene una pata más corta que la otra Entonces... ¿Y dónde la compraste? Coronel Gutiérrez, 548 Uy, qué lejos Bueno, veo si la semana que viene Me puedo pedir un escapado Ahora estoy muy ocupado Coronel Gutiérrez, 548 Dale, Fede, muchas gracias, eh Nos vemos, chao, chao, chao Coronel Gutiérrez, 548 ¡Coronel Gutiérrez, 548!